este vídeo no es un vídeo normal este vídeo es un vídeo de ayuda a mis alumnos puesto que he visto que a lo largo del tiempo que ellos trabajan en el taller su trabajo es un poco vamos a llamar impreciso y por ello me he decidido a crear este vídeo para ayudarles el caso de la imprecisión normalmente es en la unión de cables quiere decir cuando ellos tienen que poner los cables en una clema en la regleta ellos la tornillan decentemente y lo que quiero hacer es que cuando tengan un cable cortado pues lo puedan unir para crear una unión entre cables soldada como esta que muestro en el vídeo pues lo primero que vamos a hacer es pelar el cable y dejar la sección efectiva esto es clave y la segunda parte que necesitan es trenzar el cable de varias formas vamos a decir podéis elegir la que queráis yo me baso en la experiencia y con ellas una vez trenzadas darle soldadura blanda soldadura blanda soldadura de estaño jugando un poco con las palabras lo que quiero conseguir son uniones fuertes pero con soldadura blanda entonces vamos al taller y vamos a ver el tutorial bien hoy vamos a unir cable voy a utilizar un cable fino vale que en principio vamos a ver que es un infilar lo veremos en cámara vale un solo hilo y luego vamos a usar cable multi hilo de uno y medio y vemos que tiene pues muchos pelillos lo primero que vamos a hacer es ver cómo pelar un cable primero puesto que todos ellos van recubiertos de aislante vale y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el aislante está quitado para asegurarnos que lo que vamos a unir es el conductor y luego asegurarnos que la sección es la buena vale cada uno tiene que tener su sección al de uno y medio no le puedo quitar esos hilos que tiene en el medio entonces voy primero con el cable pequeño y lo voy a hacer de dos formas lo primero que voy a hacer es con tijeras que en principio son tijeras de electricista que tienen esta hendidura que es para pelar entonces lo primero yo normalmente haces un corte sencillo sin apretar la tijera y luego con la herramienta de pelar que no corta tiras con ello me queda el aislante como vemos el hilo limpio vale y la sección es efectiva para el cable de uno y medio vamos a hacer exactamente lo mismo entonces primero damos un corte sencillo quiere decir sin apretar la tijera nada más que para cortar parte del aislante que salga más fácil y luego con la parte de la cuchilla que no corta tiramos y me quedan los hilos vamos a ver vamos a ver los hilos en principio están bien y vamos a ver si se nos ha quedado algo en él vale vemos que hay varios hilos con lo cual hemos reducido la sección efectiva de este cable vamos a hacer este corte bien vale lo voy a repetir y voy a hacerlo con más cuidado para no dejar ningún ninguno de los hilos entonces lo mismo hago exactamente igual y sin cortar tanto sin apretar tanto con la tijera lo que hago es ahora tirar y vemos que ahora no se ha quedado ningún hilo en el aislante y ahora en principio pues están todos los hilos vale podemos observar también aquí ninguno de los hilos está cortado vale de la misma forma trenzo y ahora tengo si ahora utilizo una peladora como son peladoras de este tipo vale pues lo que voy a hacer es ajustar el tornillo para asegurar la sección que tengo ahí dentro quiere decir si yo ajusto el tornillo veis que la sección es menos o las secciones más vale entonces con eso ajusto y veo para pelar por ejemplo un cable de uno y medio cable de uno y medio lo tengo aquí si ahora mismo hago lo mismo tiro pues vemos que me he cargado muchos hilos de los que están dentro con lo cual este tornillo lo tengo que ajustar para hacerlo bien ahora probamos con él la peladora ajustada meto el cable tiro y vemos que ahora mismo no ha quedado ningún conductor y está pelado con lo cual esta herramienta es más rápida para hacer muchos pelados vale una vez que tenemos el cable pelado cualquiera de los dos ahora vamos a hacer una unión en nuestro caso vamos a hacer una unión primero del fino y como os podéis imaginar si yo tengo dos cables yo puedo unirlos directamente lanzándolos así tengo el cable unido esto transmite a la electricidad si el problema de esto pues que luego en el uso cuando se mueva lo que me va a pasar es que se van a separar o se van a romper si ahora lo veis se ha quedado que no es un nudo que se haya que agarre o una correctamente entonces vamos a hacer otro tipo de uniones vamos a apelar igual que el anterior y lo que voy a hacer es cruzar retorcer los cables me queda una unión que en principio no es fuerte pero esto si luego lo sueldo va a quedar más fuerte y ahora voy a hacer otro tipo de unión que en principio voy a cruzar los cables voy a doblar los vale voy a apretar los veis que ahora mismo la unión encaja voy a apretar los ligeramente para no romper el cable con un alicate de punta fina y vemos que en principio ha hecho cierta cadena vale aquí tenemos otro tipo de unidad ahora para unir el cable de uno y medio lo que voy a hacer es pelar el cable con algo más de longitud vale y estos cables con más longitud lo que voy a hacer es trenzar uno sobre otro vale voy a hacer la cruz y voy a hacer el inicial que había hecho con el cable fino como uno era un poco más largo recortó el sobrante y lo dejo a ras con lo cual vemos que ahora mismo esto tiene la misma sección para luego protegerlo con una funda termo retráctil este es más fácil vale y voy a hacer lo mismo pero de la misma otra forma dejando más aislante con otro trozo de cable de una y media y ahora estos dos trozos los voy a pensar lo que pasa es que los voy a pensar de una manera un poco singular que tiene mucha más fuerza a la atracción voy a cruzar los cables mira estos cables voy a separar uno para un lado y otro para el otro y entonces uno lo pensaré en un sentido y el otro lo pensaré en el otro sentido de la misma forma este lado apartó varios cables en un sentido varios cables en el otro varios de los hilos 1 retorza en un sentido y otro en el otro y me queda una unión mucho más fuerte atracción vale entonces ahora lo que voy a hacer en lugar de protegerlos que puedo protegerlos con cinta aislante con funda termo retráctil lo que voy a hacer es soldarlos para unirlos y asegurar la unión para ello uso un soldador que tenía aquí calentando que es un soldador que tiene 50 vatios pueden ser de 40 pueden ser de 30 cuanto más vatios tenga más electricidad gasta y más calienta en mi caso bueno si lo pongo en este soporte lo pongo de lado para que lo queme nada entonces lo que voy a hacer es fundir estaño y pegar el estaño al cobre para que estas uniones queden más duras y más protegidas y garantizar la continuidad lo que voy a hacer es soldar todas estas uniones pero antes de fundir el metal quiero que veáis un poco por la temperatura que aguanta este soldador he puesto un testigo es una madera para romper y para que veáis esto tiene que fundir el estaño y vemos que está quemando la madera bien vamos a soldar el caso de la primera unión que no era más que eso voy a darle calor a la unión y luego una vez que eso se está calentando pondré estaño al lado para que se funda voy a hacerlo más cerca para que lo veáis y el estaño se va a pegar en el conductor que está caliente vemos que le he echado un punto de soldadura un poco feo pero en principio eso me está pegando las dos superficies y ahora queda bastante más fuerte voy a acabar la soldadura y dejarla un poco más bonita y ahora vemos que esta unión pues ha quedado bastante mejor dejamos aquí uno de los cables y voy a proceder a seguir soldando el resto de los cables vale ya os digo que lo más recomendable es siempre darle calor primero al conductor recordar que esta era flexible esta unión que había hecho era flexible primero darle calor a los conductores y luego añadirle estaño o sea si no le doy calor a los conductores el estaño se queda como un pegote y al final salta entonces me interesa que el calor lo tengan los conductores vemos esta otra unión como ha quedado soldada vale está ya os digo que atracción tendría que romper el conductor y luego ésta se puede proteger también con una funda termo retráctil muy bien y voy con las otras dos que son un poco más grandes hay que darles más calor este de 50 vatios no tendré problema vale en el calor y si os fijáis queda la unión pegada entre sí que luego puedo proteger con una funda termo retráctil vale y ahora voy a hacer la última soldadura que queda que en principio si recordáis es la que hemos tratado hacia los dos sentidos vale como veis tiene más sección con lo cual le tengo que dar más calor y para eso el mismo soldador que estábamos hablando de antes de los 50 vatios si veis se está penetrando por capilaridad en toda la sección del circuito una vez que se calienta todo el conductor lo importante es dar bien de calor por eso os digo que el soldador si es de 50 vatios o de 70 vatios pues si tenéis experiencia va a ir muy bien y con esto vemos la última soldadura que se ha quedado toda soldada podría soltarla un poco más por detrás pero en principio para que veáis cómo funciona el soldador lo primero que tenemos que hacer recordar calentar el soldador y luego hacer las uniones pertinentes en cada uno de los hilos y con eso terminarlas con la soldadura de estaño ahora quedaría aislarlas con la funda termo retráctil o con el aislante cinta aislante lo que no es recomendable para que os quede una mejor unión tendríais que haberle metido el canutillo de funda termo retráctil ahora pasarlo y luego calentarlo y con eso ya os queda una unión perfecta si probamos las soldaduras que hemos hecho atracción quiere decir estoy tirando cable estoy haciendo una instalación se mueven pues vemos que cualquiera de las uniones que he conseguido son fuertes a atracción tanto las de hilo fino como las de hilo grueso entonces con esto consigo lo que comentaba en el vídeo uniones fuertes con soldadura blanda espero que todos los trucos de unión y trenzado sirvan y además la clave que es el soldador calentar primero el conductor para que luego se pegue el estaño y haga la fusión nos vemos en el siguiente vídeo